o la creación salud a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré la manera la propia manera para enviar tus contactos o un contacto en particular enviarlo a tu correo electrónico ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que esta solución te va a servir al 100% bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente preste mucha atención vamos a la lista de contactos nos va a aparecer de esta manera entonces ustedes se van a dirigir a la parte superior derecha donde estamos viendo los tres puntos y los seleccionamos luego nos aparecen una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice importar exportar la vamos a seleccionar y luego le vamos a dar donde dice copiar a presten atención copiar a cuando hayamos seleccionado dicha opción vamos a seleccionar presten mucha atención vamos a seleccionar uno de los correos electrónicos que tengamos asociados en nuestra cuenta de o en nuestro teléfono mejor día entonces yo voy a seleccionar uno de ellos al seleccionarlo nos van a aparecer otras opciones y por ejemplo si tú quieres solamente enviar algunos contactos en particular los podemos seleccionar así como estamos viendo en este preciso momento si tú quieres enviar los absolutamente todos los contactos vamos a mencionar la opción valga la redundancia seleccionar y como estamos viendo se ha seleccionado automáticamente todos los contactos y le vamos a dar donde dice listo al darle en listo pues salimos de allí y en la parte de arriba si nos fijamos aparece una flecha como si se estuvieran descargando unos archivos o algo por el estilo entonces vamos a bajar ese menú y como estamos viendo acá él en zapatos ahora dice tanda a importar como estamos observando aparece como una línea gris donde va a ir cargando poco a poco bueno ese es el porcentaje de carga que lleva dicho o dicha importación de contactos cuando llegue al final pues ya sabremos que se han importado todos los datos todos los contactos perdón y allí les va a aparecer un aviso donde dice importación exitosa y ya de esa manera hemos pasado todos los contactos a nuestro correo electrónico sin ningún tipo de problema